El libro del profeta Ezequiel En aquellos días el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, dile al príncipe de tiro El Señor Dios dice esto Tu corazón se ha ensobervecido Y has dicho, soy Dios Estoy sentado en el trono de Dios En medio de los mares Pero eres hombre y no Dios ¿Y te crees tan sabio como Dios? ¿Pretendes ser más inteligente que Daniel? Y conocer todos los secretos Con tu sabiduría y habilidad Te has hecho rico Has amontonado oro y plata en tus tesoros Con astucia de comerciante Has aumentado tus riquezas Y te has ensobervecido Por tu fortuna Por eso dice el Señor Porque te has creído tan sabio como Dios Por eso mandaré contra ti A los más feroces de los pueblos extranjeros Que desenvainarán su espada Contra tu esplendor y tu sabiduría Y acabarán con tu grandeza Ellos te matarán Y el mar será tu sepulcro Ante la mano misma de tus verdugos ¿Te atreverás a afirmar todavía Que eres Dios Cuando no eres más que un hombre? Morirás Como un pagano a manos de extranjeros Porque así lo digo yo El Señor Dios Yo doy la muerte y la vida Yo pensaba Voy a dispersarlos Y a borrar su memoria entre los hombres Pero no Que temo la jactancia del enemigo Y la mala interpretación del adversario Yo doy la muerte y la vida ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido No es el Señor quien lo ha hecho Porque son una nación Que ha perdido el juicio Yo doy la muerte y la vida ¿Cómo es que uno persigue a mil Y dos ponen en fuga a diez mil? No es porque su roca los ha vendido Porque el Señor los ha entregado Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca Y su suerte se apresura Porque el Señor defenderá a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo os aseguro Que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos Y os repito Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de Dios Al oír esto Los discípulos se asombraron de gran manera Y le dijeron ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús mirándolos dijo Para el hombre Eso es imposible Más para Dios Todo es posible Entonces Pedro le dijo Hemos dejado todo para seguirte ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo Yo os aseguro En la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Vosotros que me habéis seguido También estaréis En doce tronos Juzgando a las doce tribus de Israel Y todo aquel Que haya dejado casas Hermanos Hermanas O padre O madre O hijos O hacienda en mi nombre Ese recibirá el ciento por uno Y heredará la vida eterna Pero Muchos que son primeros Serán los últimos Y muchos que son últimos Serán primeros